Pues ahí está, qué gusto saludarte Rubén. Un placer, como siempre, mi estimado Castillo. La gente no se imagina, pero hablamos más de lo que se pueden tener idea a veces entre nosotros, la comunicación, cuando hay casos por acá en Caborca, Rubén me marca o yo le marco, y estamos en contacto constante de lo que está pasando en este mundo, que ya es un pañuelito. Sí, y bien decías ahora, cómo han cambiado los tiempos, la tecnología nos ha brindado tantas oportunidades, tantas ventanas. Y el hecho es este, felicidades por este espacio que tienes, gracias al internet. En nuestros tiempos, para qué mencionamos años, verdad, pero la comunicación audiovisual era una televisora, tener un transmisor, microondas, era algo muy costoso. Y ahora, pues, cómo el internet nos da esta oportunidad de tener espacios audiovisuales noticiosos, y pues al alcance de todo el mundo, no nomás una zona geográfica, como en el caso de la televisión y las microondas, en cualquier parte del mundo puede ver tu programa. Es una chulada esto. Es una chulada, y además cómo tuvieron que emigrar los canales fuertes, poderosos, con toda su tecnología satelital, y que vía satélite, y ahora tuvieron que emigrar a redes también. O sea, esto ya es un mundo donde el estar conectado prácticamente, si te quedas sin internet, ya es una tragedia personal y laboral. Estás totalmente aislado, ¿no? Pero sí, a mí me ha tocado toda esa transición, cuando inicié en la televisión, inclusive cuando las cámaras eran de tape, ¿no? Que ahorita los jóvenes no saben lo que es un video que hace, ¿no? Pero son muchos los retos también, ¿no? A ver, viene a hacer una conferencia, háblate de esto. Sí, antes que nada, un agradecimiento al Colegio San Javier de Bach, y también a la Suter, o el Suter, no sé cómo es él o la... Es como es el sindicato, entonces es él. El Suter, pues ellos dos, que estas dos entidades, es que me hicieron esta invitación de venir a hablar, a todos los jóvenes, a los jovencitos de San Javier de Bach, a sus papás, sobre los retos del periodismo internacional actual. Pero no me voy a enfocar con ellos, no tanto en lo técnico, ¿no? Porque pues ellos son chavos, ¿no? Pero me gustaría más bien platicarles mi experiencia de alguien que salió de aquí, de la Escuela 6 de Abril, de la Secundaria Federal, del COASH, ¿no? Y que se fue con muchas ilusiones, ¿no? A estudiar la carrera de Ciencia y Comunicación, y me fui abriendo paso en el camino de la televisión, de las noticias televisivas, ¿no? Entonces, quiero enfocarme mucho en eso con los estudiantes, y también les preparé un video de 10 minutos, una recapitulación de varios reportajes que he hecho en varias ciudades de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Nueva York, Washington, Florida, Los Ángeles, África, Sudamérica. Es increíble. La gente, por ejemplo, el periodismo me ha tocado compartir. Yo trabajo mucho de Fixer. Mucho, mucho trabajo de Fixer. Aquí en todo lo que es la frontera, desde Tijuana hasta Naco, me toca trabajar mucho de Fixer. La gente viene buscando mucho los reportajes, obviamente del narcotráfico como tal, pero también tiene mucho interés en que antes se veía como cosa dividida, ¿no? El cruce de ilegales, esto de los coyotes, el cruce ilegal, pero pues ahora es un solo bloque, o sea, digamos que es una división, así como los de Motorola que hacen tabletas, pero también hacen teléfonos, pues ya es un solo negocio. Sí, esta zona geográfica es muy interesante en cuanto a las noticias, ¿no? Pero no solo en cuestión de narcotráficos, también de inmigración documentada, sino es la zona geográfica en la que estamos, en seguir Estados Unidos, pero también es una zona muy rica culturalmente, ¿no? Curiosamente, la primera vez que me tocó una cobertura en Europa, en Italia, fue gracias al Padre Quino. Sí, claro, ¿te acuerdas que estábamos como platicando de esto del Padre Quino en 2005, 2004, por ahí? Por ahí, sí. Sí, me acuerdo muy bien, me acuerdo muy bien, 2005, 2006, y lo platicábamos mucho, en aquel tiempo usábamos el Messenger, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bueno, Rubén, para ti, el periodismo actual y el periodismo visto tú porque trabajaste mucho tiempo en compañías norteamericanas, que se hace un periodismo muy diferente en el sentido de garantías con el mexicano. ¿Qué encuentras de diferencia con este periodismo o es muy similar? Bueno, en mi experiencia personal, por ejemplo, yo tuve la fortuna de iniciar mi carrera en San Diego, y entonces tenía la fortuna de ver mucho el periodismo que se hacía en Tijuana, entonces cruzaba mucho la frontera, ¿no? Yo no te podría decir, y obviamente para nada, que en Estados Unidos se hace mejor periodismo que en México, o viceversa, yo creo que simplemente son estilos distintos, ¿no? Pero en cuanto que uno es mejor que el otro, yo sería incorrecto decirlo, ¿no? Pero sí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, cuando cruzaba Tijuana, se enfocaba mucho en las notas políticas, en qué es lo que decía el empresario, qué es lo que dijo el alcalde, qué es lo que dijo el de la Cámara de Comercio. Y en San Diego nos enfocamos mucho más en la gente. Ah, por supuesto, eso es una gran diferencia del periodismo. Yo trajo para asociar después, y cuando le digo, oye, puedo entrevistar al presidente, y me dicen, no, 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 no queremos políticos, no queremos políticos, sube con la gente. Y aquí es muy difícil de entender, en México, que el periodismo se puede hacer sin los políticos. Sí. Que se hace con la gente. Me llamó mucho la atención en un, unos, creo que fue el año pasado, antepasado, cuando inauguraron un crucero en Puerto Peñasco. Ajá, claro. Un crucero, no sé si todavía está el crucero este, creo que se vio por la pandemia. Mira, mira, exacto. Un crucero que va por toda la, el mar de Cortés, muy, muy suave. Muy bonito, sí. Vi un periodista, no quiero decir el nombre del periódico, para no meterme en problema, ni nada, pero me dio mucha atención un artículo que hicieron del, del, pues, de este barco, ¿no? Este crucero. Y dice, bueno, que el crucero, primera vez, que zarpó, bla, bla, bla. Y según el alcalde de Nuevos Gays, según el coordinador empresarial, bla, 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 bla. Hacía lo último. Bueno, y la pasajera, finalmente tal, dijo que estaba muy bien el crucero. O sea, yo hubiera empezado al revés, ¿no? Por la experiencia de los usuarios, ¿no? Pero aquí hay algo mágico que se llama convenios. Ya. ¿Sí sabes que es un convenio? Sí, 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 sí. Ah, bueno, eso es una cosa mágica que en Estados Unidos es inconcebible. Sí, sí, sí. Pero bueno, son diferencias que... Y hay que pagar manda, sí. Pero bueno, hablando de las diferencias de las que yo notaba en la personalidad, es eso de que en el lado mexicano se enfocaba mucho, o no sé si todavía... ¿Cómo todavía? En el político. En el político, en la versión oficial, ¿no? De un evento, ¿no? Nosotros nos enfocamos más en los afectados, en los beneficiarios, en la gente, pues. Claro. A mí me sugieren mucho, oye, ¿por qué no invitas a tal regidor? Y digo, pero ¿para quién? Más, ustedes van a decir lo que... Lo que sabemos que van a decir y no van a salir de ese guión. Para ti, aquí has estado en muchas partes. ¿Has sentido miedo? Me imagino, pues, has estado en África, ese lugar donde, hablando de fixers y para allá iba. Los fixers venden a los periodistas, y más cuando son americanos. Sí. O europeos, los europeos sí paran. Pues sí me ha tocado estar en varias situaciones de riesgo. Sí, sí, sí. Incluso en Minneapolis, con la cobertura de George Floyd. O la que duro. Estuvo súper durísimo eso, ¿no? Estar transmitiendo en vivo mientras atrás están quemando una estación de policía y todo el mundo anda alevestrado. De hecho, en el aniversario de George Floyd, regresé ahí a la plaza George Floyd y se desató una balacera. A mí casi me dieron un balazo. Este... Estamos hablando de Estados Unidos, un país de primer mundo civilizado y que hay las garantías. Y es muy curioso porque en Estados Unidos cuando dicen, ay, México, ay, be safe, te dicen. A mí cruces porque es peligroso. Y la verdad, yo estaba más en riesgo en Estados Unidos que aquí, ¿no? Este, en África también me tocó una situación que en cuanto llegué a Kenia, el país estaba en alerta terrorista. Este, y de hecho, cuando me iba al aeropuerto, en el camino hubo un atentado terrorista. Entonces, este... Sí, han visto cerca. Han visto cerca, pero yo creo que traigo un angelote ahí bastante bueno que me han de cuidar. Claro. ¿Qué tanto sirve la intuición de ser periodista? Ese sexto sentido. Bastante. La verdad, sí. Uno tiene que estar alerta en todo. Y no solo en cuanto a estar... La intuición no solo te sirve para cuidarte, sino también para tener tu olfato periodístico, ¿no? Porque muchas veces estás en cierta situación y si estás alerta, dices, ¿sabes qué? Traes tú ya una idea de la historia que vas a cubrir. Y dices, ¿sabes qué? No, se me hace que por acá va a ir la cosa porque veo mucho movimiento por aquí, por acá. Entonces, la intuición es algo que un periodista tiene que tener de seguro. Y lo que llama mucho la atención es que siempre has estado en los lugares más críticos, en los momentos más oscuros, en los momentos más de alerta en Estados Unidos y en el mundo. ¿Cómo le haces para tener esa visión? Es decir, esta puede ser la nota y tú te lanzas esto que nos mencionabas ahorita de este afroamericano, ¿verdad? Que lo asesinaron, el famoso I can't breathe, algo así era la consigna, que fue un escandalazo y que puso de manifiesto y a la vista visibilizó mucho que el racismo sigue siendo un problema grave en Estados Unidos. ¿Cómo le haces para tener esa visión? Mira, y voy a hacer un paréntesis a tu pregunta. El caso de George Floyd es un caso muy interesante en cuanto estamos hablando de las nuevas tecnologías en los medios de comunicación. Porque cuando ocurrió este asesinato, lo primero que dice la policía, manda un comunicado donde dice, sí, muy formal, donde dice, esta persona afroamericana George Floyd murió por una condición médica. Imagínate, en la versión oficial. Si no fue gracias a que hubo personas que grabaron con sus celulares en alta definición lo que realmente pasó, ese asesinato hubiera pasado desapercibido. La pregunta es, en años pasados, ¿cuántas condiciones médicas habrán ocurrido? Todas. ¿No? Entonces, este, y retomando tu pregunta sobre la intuición, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando hubo la resurrección en Washington, ¿te acuerdas? En el Capitolio, algo, esto es Estados Unidos. Recuerdo que todo inició con un meeting de Donald Trump. En el 2021, ¿eh? Sí, sí, todo inició con un meeting, pero tú ya sentías, cuando estaba ahí en el meeting, tú ya sentías la energía de que sabes que aquí algo va a pasar. Porque, o sea, la gente venía ya, pues, con armas, con esposas, con... Disfrazado. Entonces, decías, esto no es normal, no es normal, y tú ya vas sintiendo. ¿Me tocó eso? Me tocó, me tocó. Yo vi con mis ojos... Fue este testigo. El Capitolio ahí, dice, esto no puede ser, ¿qué está pasando en Estados Unidos? No, la verdad, algo maravilloso del periodismo es que, pues, eres testigo de primera fila de los acontecimientos, ¿no? Te puedo decir, mencionar un poquito, pues, eso, la insurrección del Capitolio, ¿quién sabe cuándo vuelvo a ocurrir? Pues, esperemos que no. Estas protestas de Minneapolis, de George Floyd, que es una ciudad en llamas, o sea, era surreal. Algo también que también me gustó mucho, y no tanto por el lado religioso, sino por el lado de una acontecimiento mundial, ¿no? El conclave en Roma. Te tocó. Me tocó también estar transmitiendo desde... Cuando muere, cuando muere, el Papa, pues, muy queridísimo, sobre todo para los latinos, Juan Pablo II, te tocó estar ahí y te tocó ver el humo blanco, olerlo así. Bueno, en este caso fue la renuncia de Benedicto XVI. Te tocó la de Benedicto. Sí, la de Benedicto. Ya. Y salió el Papa Francisco. Sí, que era de Latinoamérica. Exacto. Entonces, imagínate ver el humo blanco estar ahí en la plaza de San Pedro. O sea, estamos hablando de mil millones de católicos en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, y si bien había como unos cinco mil periodistas, si ves el universo, es un porcentajito chiquitito de otros periodistas en el mundo que tuvieron el privilegio de estar ahí transmitiendo, ¿no? Claro. Entonces, han sido, pues, cosas que se te quedan. Pero hay algo, Rubén, también que es muy importante. Tú tienes, digamos, la garantía para la empresa, para la gente que te contrata, de que vas a tener una noticia, pues, de ese nivel. ¿Sí me entiendes? O sea, no mandan así a cualquiera. O sea, sí. La gente que son como corresponsales en este tipo de cosas son gente que te garantiza que la noticia va a estar así, en primera fila. Porque hay mucho periodismo también que no se hace en primera fila. Hay mucho de análisis, hay político, hay social, hay cultural, hay de espectáculos. Hay esto que se hace mucho en Caborca, pero que existe. Yo quiero que me platiques un poquitito. ¿Esto qué es el Brocas? ¿Lo has visto? Lo he mencionado. Tuve el gusto de conocerlo de una manera... Accidental. Sí, en un funeral, me lo presentaron muy amable, pero te soy honesto, no lo he seguido mucho. Entonces, lo he escuchado, aquel güero Hans, pero muy amable el muchacho, pero no he visto si su trabajo... Esos que hacen este tipo de periodismo, que van a los acontecimientos donde hay violencia y se presentan y hacen, y que corretean prácticamente las notas policíacas que sí existe y tiene un nombre. Pero tú, el periodismo que haces es, digamos, de grandes compañías, de empresas de mucho reconocimiento. Para ti, Rubén, viniendo de un lugar tan pequeñito, con una formación muy estricta, porque yo conozco a tu papá, conozco a tu papá, al doctor, y conozco a la maestra. Con una formación bastante estricta. Muy estricta. Entonces, para ti era este mundo donde, además, estando en Caboca, yo estoy segurísimo que ustedes como familia tuvieron esta situación bicultural. de ser mexicanos, orgullosamente mexicanos, pero también su lado, pues, americano. Sí, más por parte de mi mamá, ¿no? Claro. Entonces, eso también me ha servido mucho como periodista. Ajá. Cuéntanos un poquitito eso, porque es muy importante tu formación. Pues, pues, es muy particular, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estaba, cuando era chico, cuando era niño, en la primaria, me acuerdo que mi mamá, en la época de Eastern, de Pascua, nos ponía los huevitos en el jardín, y entonces, todos mis vecinos, ¿qué andas haciendo ahí o qué, no? Pero, por otro lado, por ejemplo, en mi casa nunca cocinaron tamales, pozole, entonces con mis vecinos, era donde comía bien rico ese tipo de comida, ¿no? Sí. Pero era una fusión, ¿no? Pero también es una fusión que me ha hecho muy abierto mentalmente. Por ejemplo, en la cuestión religiosa, por ejemplo, por parte de mi papá son católicos, mi mamá es de la iglesia bautista de Estados Unidos, entonces yo me crecí en esas dualidades, y sabes que no soy tan exclusivo de cierta creencia, ¿no? Entonces, este, una persona más abierta y eso me ha ayudado mucho en mi carrera, ¿no? Claro. Entonces, tú pones un ejemplo de la religión, pero me refiero en todos los aspectos, ¿no? Culturales, de gente, de género. De géneros, porque eso en Estados Unidos estaban, siempre han sido mucho más avanzados que en México. En México apenas estamos hablando del machismo, de la misoginia, que eran cosas normales. Digo, crecimos viendo a Jorge Negrete de Pedro Infante, pues, no nos podemos, no podemos cambiar así un día para otro. ¿Cómo combinas tu vida personal? O sea, sabes que tienes tu esposa, tus hijas, y para ti eso es fundamental, con el periodismo, que es una profesión peligrosa y de mucho riesgo. Pues mira, yo creo que el periodismo me ha ayudado también mucho a ser una persona más heterogénea, mucho más abierta, ¿no? Y enseñarle eso también a mis seres queridos, ¿no? De no ser tan cerrados en ciertos aspectos, ¿no? Y también me ha ayudado mucho con lo personal, a estar más alerta, ¿no? Por ejemplo, si bien mucha gente, y con un válido punto de vista, dice, ¿sabes que las noticias están llenas de malas noticias y bla, bla, bla? Pero sin embargo, esas malas noticias a veces nos ponen en alerta, ¿no? O sea, y nos ayudan a no caer en esas situaciones también ingenuas, ¿no? Por ejemplo, por otro ejemplo, muchas veces sacamos una historia, un ejemplo, de que había un ladrón que se metía a las casas porque las dejaban las puertas abiertas. Claro. Entonces, dices, ah, caray, o sea, yo no quiero que me pases a mí. Hay que cerrar la puerta, ¿no? Hay que cerrar la puerta. Entonces, de cierta manera, me ha hecho también una persona más alerta, ¿no? En ese aspecto. A lo mejor un poco de más, pero sí, sí me ha ayudado, ¿no? Pero lo que más le agradezco al periodismo es que me ha hecho crecer mucho más como ser humano porque tienes la ventaja de entrar en las vidas de muchas personas que si no fueras periodista no entrarías y estar en lugares también que si no fueras periodista no estarías, ¿no? Entonces, este, al final del día yo le doy gracias a Dios por lo afortunado que es mi vida, ¿no? Y que no estoy pasando por la situación de las tragedias de personas que conozco y que me cuentan, me abren su corazón y me cuentan sus historias, ¿no? Entonces, creo que me ha hecho una persona mucho más agradecida y mucho más con los pies en la tierra el periodismo que me ha ayudado no solo en lo profesional, sino en lo personal. Has madurado, te ha ayudado a madurar. Hay muchos comentarios, dice Juan Francisco Soto Salazar, buen día, estimados saludos para Rubén, gran trabajo profesional. Bienvenido, reinita Fabiola Reina dice, buenos saludos. María Lucrecia Madrigal, buenos días Luis. Muy interesante entrevista de un magnífico profesional. Mis saludos para ambos, gracias. Ah, qué amables, qué lindos. Rubén, una recomendación para la gente que se quiera dedicar. Tienes ahorita otra cita, ¿verdad? Entonces, así, una recomendación. Tranquilo, trae todo, todo, estamos bien de tiempo. Yo sé, una recomendación para la gente que en el futuro se quiera dedicar al periodismo y cómo tomar este reto, porque fíjate que el periodismo, somos una generación, pues ya hemos crecido, pues, o sea, el más joven tendrá 38 años. O sea, si me entiendes, ya mucha gente no quiere entrarle a esto, sobre todo en México, que es de alto riesgo. Pero, ¿tú qué recomiendas? Porque siempre la verdad y siempre la ética debe anteponerse a estos asuntos. Definitivamente, ahorita cualquier persona ya puede tener acceso al internet, al medio audiovisual, con el Instagram, con el Facebook. Pero el periodismo en sí es una gran responsabilidad. O sea, y una persona que no está bien cimentada, a lo mejor no puede hacer bien las cosas, porque se dejan ir más por el ego de estar en la televisión, de tener seguidores. Y ese mismo ego te hace que tu profesionalismo se vaya al carajo, se vaya a un lado, ¿no? Y piensan ser más protagonistas ellos que realmente ser profesional en cuanto a lo que tienes que informar. Y es algo muy importante porque es una responsabilidad. Lo que estás informando va a afectar vidas. Claro. Y personas van a tomar decisiones con lo que tú estás informando. De acuerdo. O desinformando, en muchos casos. Entonces, es una gran responsabilidad. Pero obviamente es una... Por ahí de... Alguien dijo, creo que fue Gabriel García Márquez, o no me acuerdo quién, que es la mejor profesión del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo sí lo creo. Gabriel García Márquez fue periodista mucho tiempo y fue el creador de aquella frase magnífica, a Dubalín no lo cambio por nada. Bueno, y también la comprobación de los hechos, Rubén, es muy importante. Generalmente el periodismo a veces sueltan ahora que el fake news se puso tan de moda. Cuéntanos un poquitito cómo comparar una noticia, cómo verificar, por dicho, una noticia. Y ese es uno de los retos, precisamente, del periodismo. ¿Por qué? Porque ahorita la... El reto es de que sale una noticia y a ver quién la saca primero, ¿no? Bien o mal, pero primero. Órale, tener la primicia, ¿no? En una red social, en una página. Y a veces las personas, los profesionales, no se dan ese tiempo de verificarlo, ¿no? A mí me ha tocado, en este caso en Telemundo, que hay una noticia en un superbomba y ¿sabes qué? Mejor no la sacamos. ¿Por qué? Porque no estamos 100% seguros de lo que estamos informando. Y más en Estados Unidos, que es el país de las demandas, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice y tenerle el sartén por el mango, ¿no? Y... Y es correcto, porque una noticia, sobre todo hablando de individuos, le destroza la vida a alguien cuando realmente lo estás difamando, ¿no? Y muchas veces el periodista, por querer tener la primicia o el rating o lo que tú quieras, lanza la información sin verificar 100% o sin ser, como dice en inglés, parent balance, balanceado, dar su versión primero. El justo balance. Exacto. Y arruina las vidas de personas, ¿no? Bueno, a diferencia de Estados Unidos y México, ¿has sentido tú en algún momento represión, amenaza? Ya no digo de los malos, sino del gobierno, que aquí es una cuestión que se tiene que... que se cocina aparte. Bueno, aquí, la verdad, el periodismo es de alto riesgo, a veces ni siquiera por los malos, sino por el gobierno. Eh, ¿te soy honesto? No. No ha habido algo directo que me digan, que me manden el, no sé, el asistente, un congresista, cual, que me sabe, es que bájale dos rayitas a... Allá no existe. No te voy a decir que no exista, en lo particular. A ti no te ha tocado. A mí no me ha tocado. Siendo honesto. Ok. Ok. ¿Has pensado hacer periodismo en México? Pues, lo he hecho, pero desde allá. Pero, digo, ya trabajando ubicado en México. Eh, el mundo da muchas vueltas, hasta ahorita no lo tengo planeado, pero no... No lo descarto. No lo descarto, ahora sí que nunca digas nunca, ¿no? Ajá, porque hemos visto, por ejemplo, a Jorge Ramos, que ha hecho una carrera en Estados Unidos muy interesante. Ajá. Y lo vemos también ya muy, muy metido para acá, haciendo periodismo. Y, ¿qué piensas de ese tipo de periodistas que tenemos en México? Eh, Carmen Aristegui. Eh, yo veo mucho, este, los periodistas. Álvaro Delgado. Eh, Alejandro Páez Varela. Ese tipo de periodismo. Julio Astillero, que es el periodismo que yo recomiendo siempre. Y digo a la gente, vean ese periodismo mexicano, es de primer nivel, con gente muy preparada. Yo no veo, por ejemplo, ni de broma, ni de chiste, ni nada. Lo veo para burlarme, pero nomás para saber cómo están a este Loret de Molas. No me gusta. Si me entiendes, es decir, a mí me gusta el periodismo que tiene un punto de vista objetivo, crítico, agudo, que no se va a las primeras. Claro. No, definitivamente en México tenemos excelentes periodistas, ¿eh? Y quiero dejar muy claro, no vengo con la bandera de que, ay, en Estados Unidos somos súper fregones. No, no, no. No, para nada. Yo admiro muchos, este, periodistas mexicanos. Y no nos vayamos tan lejos de Aristegui. Aquí en Estados Unidos, aquí en, perdón, aquí en Sonora tenemos a esta muchachita Sandra Romandía. No sé si es, ella es de Hermosillo. De hecho, estuve en México la semana pasada, me reuní con ella. Le acababan de hacer un reconocimiento de las mujeres más poderosas de México. Wow. Entonces, es una, aparte de una excelente persona como ser humano, una excelente periodista que ha escrito libros precisamente sobre corrupción de oficiales en la Ciudad de México. Y tiene un periodismo de investigación que la ha llevado a tener bastantes amenazas, por cierto. Sí. Pero tiene, pues tiene los ovares bien puestos, ¿eh? Y sobre todo un profesionalismo impachable. Sí, la verdad, la quiero mucho. Oye, Rubén, y hablando de premios, para ti una satisfacción, porque te has ganado cantidad de premios haciendo esta labor periodística durante muchos años, siendo tan joven. Luego empezaste a ganar tus premios, pero hay algo muy importante. Cuando le dices, soy de Caborca, cuéntanos de los premios. Y luego, cuando tienes que explicar que eres de Caborca, tú me dices, wow. Claro, claro. Y le dices que eres del desierto y dices, mmm. Sí, sí. Ubican, yo creo que Tucson o Phoenix, pero Caborca. Sí, siempre, bueno, si ubican Arizona, estamos un poquito al sur. Ajá. Hace mucho calor, pero, este, de ahí soy y me gusta mucho donde soy. Hay un detalle, hoy tienes una presentación y tienes esto con los muchachos, que seguramente van a estar muy interesados los muchachos de San Javier, es abierto, ¿verdad? Entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, muy buena onda por parte del colegio, porque no solo están, pues, queriendo beneficiar a los alumnos y a los padres con esta conferencia, sino también, pues, compartirlo, ¿no? Con el público. Entonces, van a tener sillas extras para que personas vayan, por ejemplo, es a las 6 de la tarde, que vayan temprano, ¿no? Para, pues, por la cuestión de decir, el cubo es limitado, ¿no? Perfecto. Pues, ahí está, ahí está, ahí está lo que tenías que comentarnos, sabemos que tienes otros pendientes y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en esta mañana. Luis, es un placer y, de nuevo, te felicito por este espacio que abriste aquí en Caborca. ¿Ya cuántos años tienes? Va, para 5, 5 años. Nadie decía, ¿de dónde vas a transmitir en Facebook? Pero, ¿cómo le vas a hacer? Pues, no sé. Lo más importante es aventarse, tener el coraje, las ganas de innovar y de hacer algo nuevo y, bueno, felicidades, porque es lo que ocupamos, espacios informativos y hay que tomar ventaja de eso y lo haces muy bien. Muchas felicidades. Muchas gracias a ti.